Ahora sigue la fiesta, sigue el sabor Los reitos de las orejas Unos ojitos de vito caray, unos ojitos de vito caray Por esos ojos me muero, ayayay, por esos ojos me muero, ayayay Me han dicho que tienes dueño, caray, me han dicho que tienes dueño, caray De aquel dueño me río, ayayay, de ese dueño me río, ayayay Cuidame, pese más tarde, caray, cuidame, pese más tarde, caray Cuando me brilla es como otro, ayayay, cuando me brilla es como otro, ayayay ¡Arriba de mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Báiganos así, chiquito! Unos ojitos he visto caray Unos ojitos he visto caray Por esos ojos me muero, ayayay Por esos ojos me muero, ayayay Me han dicho que tienes sueño caray Me han dicho que tienes sueño caray Desde el baño me río, ayayay Desde el baño me río, ayayay Cuidarte pese más tarde caray Cuidarte pese más tarde caray Cuando me veas como tú, ayayay Cuando me veas como tú, ayayay Río, río, río Déjame pasar Que los inyomados Me quieren matar Río, río, río Déjame pasar Que los inyomados Me quieren matar Río, río, río Déjame pasar Que los inyomados Me quieren matar Río, río, río Déjame pasar Que los inyomados Me quieren matar Río, río, río ¿Por qué no quieres que llueva? Me grita Río, río, río Río, 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 río ¿Por qué no quieres que llueva? Me grita Negrita negra Río, río, río ¿Por qué no quieres que llueva? Y esperen mi nombre Y esperen mi nombre Pero no quieres que llueva Aunque no me quieras Ya me han querido Porque me aborreza Tu amanecino Aunque no me quieras Ya me ha querido Aunque me aborreza Tu amanecino Aunque no me quieras ya me has querido Aunque me aborreca tu amanecer Aunque no me quieras ya me has querido Aunque me aborreca tu amanecer Se engancharon Vale, do me, do me, do me Go!